Y vean la habilidad, falta, este tiene que ser de cartón preventivo, ¿eh? Esta tiene que ser la amarilla. Amarilla para Caicedo, que ya está con estado de sombra del Ritner en fútbol de Inglaterra. Se forman placa, placa. Ahí se están dando empujones. Se forma la cámara húngara. ¡Focan sus fierros! Como queriendo pelearme. Lo que pasa es que tumban de manera brutal y descomunal a Luis Chávez, que había hecho un buen giro, ¿no? Me parece que hay que cuidar la integridad del futbolista. Estamos a cinco meses del Mundial. ¿Qué necesidad de tirar ese tipo de barrigas, Paco? Sí, que sí, durísima. Chávez hace un recorte fenomenal. Está en medio de dos. Sale avante Caicedo y dice, no, no puede salir llevándote a dos y lo baja de manera increíble. Y le sacan la amarilla, ya están amonestados. Dos de los recuperadores del equipo de Natri. Amonestado Carlos Greso y amonestado Caicedo. Caicedo y Greso, amonestado los dos. El otro que va por el equipo mexicano desde el fondo. Vamos a ver, ahí está. Y con Tom le sacó el hacha, le dio en serio a este Luis Chávez. El hombre no cita en Ciudad.